Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Voy a traeros las 5 principales estafas que hay en torno a Ethereum en estos momentos en los que la red de Ethereum va a ser actualizada. Bueno, primero, para el que no lo sepa, Ethereum va a tener una actualización que la comunidad lleva muchísimo tiempo esperando y es la popular The Merge. Una actualización que hará que Ethereum pase del Proof of Work al Proof of Stake. Es decir, del minado, como por ejemplo tiene Bitcoin en estos momentos, a la validación mediante el staking. Además, The Merge transformará la política monetaria de Ethereum, haciendo que la red sea más sostenible desde el punto de vista medioambiental y también reduciendo el suministro total de Ethereum en un 90%, lo que convertiría a Ethereum en una criptomoneda deflacionaria. Así que, tras este resumen, vamos a ver las principales estafas para que estéis al tanto. Y sobre todo, os pediría que, si queréis ayudar y poner vuestro granito de arena para que la gente sea consciente y no sea estafada, lo compartáis en vuestras redes sociales o con la gente que sepáis que le gusta todo el tema de las criptomonedas. Y ahora sí, ¡vamos al lío! Vamos a empezar por el phishing, que es la estafa más común y que tiene como objetivo obtener a través de Internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios. ¿Y cómo hacen esto? Bien, os voy a poner varios ejemplos rápidos y los vais a entender perfectamente. Típico correo de supuestamente tu banco, donde te dicen que tienes que cambiar tus contraseñas por ciertos problemas puntuales de seguridad. Te ofrecen un enlace, pinchas en el enlace, te llevan a una web igual a la de tu banco, pero que efectivamente no es la de tu banco. Utilizan otro dominio muy similar y al ponerte tus datos, ya te han jodido. Y esto lo pueden hacer también por SMS o directamente posicionando en Google páginas webs con nombres muy similares o ya no posicionándolas, sino pagando a Google para que las posicionen. Y como digo, estas páginas similares tienen un aspecto idéntico, para que al entrar creas que es la oficial y pongas tus datos sin cuestionarte nada. Bien, pues en este caso, con todo el tema de Ethereum, están aprovechando todo este revuelo para intentar estafar a la gente mediante phishing. Por lo que lo que yo te recomiendo al respecto es que mires muy bien la dirección web de los lugares donde entres en Internet y que te asegures que son los oficiales antes de conectar tu billetera o de introducir cualquier dato. También que eliminen los correos de remitentes desconocidos. Y por supuesto, que no abras ningún archivo adjunto o enlace de direcciones de correo que desconozcas, así como de mensajes que te lleguen a tu móvil. Bien, ahora vamos con la estafa referente a los airdrops. Normalmente, los estafadores mandan unos tokens a tu billetera con el motivo de haber sido el afortunado de recibir un airdrop. Que un airdrop, para quien no lo sepa, es una repartición gratuita de criptomonedas. Vamos, como un regalo. Y aquí es donde comienza la estafa, ya que es probable que te soliciten que incies sesión con tu billetera de Ethereum y apruebes una pequeña transacción para reclamar así tu airdrop. Al hacer esto, estarás dándole al estafador el control de tu billetera. Y también está la opción de que te hagan firmar la transacción, pero en realidad lo que estarás firmando es enviar los fondos a una billetera, que no es la tuya. Es decir, a la cuenta del estafador. Así que sobre esto, mucho cuidado con las acciones que hacéis con vuestras billeteras. Otra estafa que hay actualmente con Ethereum es que muchos de los estafadores irán con el cuento de que existe un token llamado Ethereum 2.0 fruto de la actualización. Algo que es totalmente falso. A nivel de tokens, la actualización no repercute en nada. Es el mismo token que ahora. Tampoco tienen que hacer los usuarios ningún tipo de intercambio ni de gestión para poder adaptarse a la nueva actualización. Ni firmar nada. Absolutamente nada. El que esté invertido en Ethereum puede ponerse a comer palomitas y esperar que la actualización pase. Y sobre ese tema hay mucha publicidad en redes sociales, sobre todo como Facebook, como una oportunidad de inversión en el nuevo Ethereum 2.0. Bien, pues como digo, esto es mentira. Es una estafa. Bien, otra estafa que podemos ver es la del soporte. Como pasa con todas las estafas, los que suelen caer son aquellos con menores conocimientos al respecto. Y una muy común es que, en redes sociales sobre todo, las personas sean contactadas por, supuestamente, el equipo de una criptomoneda. El equipo que hay detrás, el de soporte. Por ejemplo, en este caso sería Ethereum Support o algo similar. Tras varias conversaciones contigo, buscarán obtener tus datos. Ya sea con la finalidad de ofrecerte alguna mejora, alguna recompensa, etc. Y ojo, puede ser que no se escriban directamente, pero que por algún casual queráis contactar vosotros con el soporte. Y al buscar en las redes sociales, os confundáis de cuenta y accedáis a alguna creada por los estafadores con un nombre muy similar. Así que para ello es muy simple. Nunca compartas tus contraseñas ni tus frases semillas. Ni des acceso remoto a tu ordenador. Y sobre todo, asegúrate muy bien de que la cuenta con la que estás hablando sea la oficial. Muchas veces cambian una pequeña letra, ponen un punto, un guión, y aparentemente es similar, pero no lo es. Además, ten en cuenta también que los equipos de soporte no piden este tipo de información. Ni siquiera suelen contactar de primeras con la gente. Y por último tenemos la de los grupos mineros. Bien, hasta que se realice la actualización, Ethereum se puede minar. Pero después, ya no. Aún así, hay estafadores que te ofrecerán la oportunidad de acceder a un grupo privado de mineros. Algo absurdo, pues como digo, es un sistema de validación que ya no va a existir a partir de la actualización. Pero estos estafadores, tras mucho hablar con la víctima, les ofrecen la oportunidad de probar con una muy pequeña cantidad. Mucha gente accede atraída por las altas rentabilidades que le garantizan y de forma muy rápida ven como tienen algunas ganancias. Esto es una técnica de los estafadores para que estas víctimas se motiven y aumenten su inversión. Es ahí cuando el estafador desaparece con el dinero. Así que dicho esto, aléjate de cualquier iniciativa clandestina que te ofrezca altas rentabilidades por no hacer nada. Y poco más, estas serían las cinco estafas más comunes que hay a día de hoy en torno a Ethereum. Aunque también están en torno a todas las criptomonedas en general. Lo que pasa que Ethereum, al ser más popular a día de hoy por todo el tema de la actualización, es el foco principal. Así que tenéis que llevar siempre mucho cuidado. No ofrezcáis información personal ni de vuestras criptomonedas a nadie. Y sobre todo, comprobar muy bien siempre que el lugar donde estáis efectivamente sea el oficial antes de conectar vuestras billeteras. O de firmar cualquier contrato. Y lo dicho, si queréis ayudar a que otras personas sean conscientes y no sean estafadas, compartir este vídeo en vuestras redes sociales o enseñárselo a la gente que sepáis que les gustan las criptomonedas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.